Hola amigos soy LocoACRDZ. En este video les hablaré de pequeñas curiosidades interesantes de la vida. Aclaro. No todo lo que diré es verdad, es simplemente lo que encontré, empecemos. Número 1. Cuando sueñas muy seguido con una persona es porque te extraña. Esto es mentira. En ese caso Chloemorex me debe de extrañar demasiado. Número 2. Dicen que la luz que vemos al final de un pasillo cuando nos morimos es la sala de parto, estamos volviendo a nacer. Aquí no opino nada, fácil, no he muerto. Número 3. Cuando sentimos ese sonidito piiii, en el oído es porque se nos está muriendo una neurona. Número 4. Dicen que todo lo que vives en esta vida es lo contrario a lo que viviste en otra. Joder, entonces en mi otra vida, soy feliz y tengo muchos amigos, y no soy un gordo sin vida social que se la pasa peleando todo el día en Facebook. Número 5. La fecha en la que naciste, fue la fecha en la que moriste en tu vida anterior. Número 6. Cuando una persona te cae bien a primera vista es porque ya se conocen de una vida pasada. Número 7. Cuando una persona se ríe mucho, incluso de las cosas más absurdas, esa persona está triste. Número 8. Si pones papel higiénico mojado en tus pies antes de dormir despiertas con más 40 grados de fiebre. Número 9. Un estudio realizado en Escocia demostró que las personas lindas mueren antes. Número 10. Las personas que tienen hoyuelos se dice que follan bien. Número 11. Las personas con trasero grande tienden a vivir más. Lástima Miranda Cosgrove. Número 12. Las personas que comen mucho chocolate, tendrán hijos muy tiernos. Número 13. El color azul disminuye el sueño, por eso la mayoría de las redes sociales tienen esos colores. Número 14. La mayoría de las chicas o chicos que tienen ídolos sufren problemas de autoestima. Aquí quiero aclarar algo para que no empiecen de llorones, se podría decir que sí, existen personas que tienen que idolatrar a un artista, cantante lo que sea, para ellos poder sentirse bien o olvidar todos sus problemas. Varias compañeras mías aceptaban que no tenían autoestima, y que por eso buscaban consuelo en sus ídolos. Suena algo patético pero si es verdad, lo que no apruebo es que tengan como ídolo a un youtuber, y lo defiendan a morir, bueno eso es de otro tema. Maldito ardido, ¿por qué decís todas estas cosas de nosotras? Le tienes envidia, él tiene 14 millones de suscriptores. Continuemos. Número 15. Si le tenés fobia a algo es porque en otra vida la causa de tu muerte fue esa. Número 16. Es muy probable de que te cases con la persona que te enamoraste entre los 14 y los 16 años. Número 17. Los ojos cafés son en realidad azules bajo una capa de milenina. Número 18. La cámara del Blackberry no se puede silenciar porque en USA es ilegal sacarle fotos a alguien sin su permiso. Número 19. El pinky promise, consiste en que si uno rompe la promesa se tiene que cortar el dedo melique. Número 20. Una persona promedio durante toda su vida se come 8 arañas mientras duerme sin darse cuenta. Bueno amigos esto es todo, se los vuelvo a repetir, todo esto lo copie de una página que no recuerdo su nombre. Les recuerdo si les gustó el video denle manita arriba, y suscribanse, muchas gracias que la pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!